Sí, ese soy yo. Y tal vez te estés preguntando cómo llegué. En medio de un operativo de una cárcel descubrieron un gatito. Esta es la historia de Sonny. El gato anaranjado tiene su ropa y cadenas. Dentro de un operativo policial que se realizó en el penal Ancón 1, una de las cárceles del Perú, hallaron a un huésped más, un gato anaranjado llamado Sonny. El felino fue visto cargado por su dueño que estaba en una celda durante una requisa y su historia se volvió viral. El Instituto Nacional Penitenciario, INPE, es el que administra el sistema de cárceles del Perú e informó que está conformado por 68 establecimientos y de los cuales 49 de estos superan el 500% de su capacidad. Se estima que hay 93.985 personas privadas de la libertad en el vecino país. El felino que vive actualmente con todas las comodidades posibles tiene su ropa, arena y comida. Sonny actualmente tiene 7 meses de edad y luego de volverse viral, las redes sociales se preguntaron si se encuentra en buen estado y las razones por las que está en una cárcel. Para la tranquilidad de todos los interesados les contamos que el Michi se encuentra en perfecto estado, aclaró la institución en sus redes sociales. El pasado 6 de mayo publicaron otro video del gatito explicando su situación. Sí, ese soy yo. Y tal vez te estés preguntando cómo llegué aquí. Bueno, esta es mi historia. Soy Sonny. Vivo en el penal Ancon Mundo. No he cometido delitos. Bueno, ya me enteré que me robé su corazón en la última requisa. Yo estoy bien, tranquilos. No me encontraron objetos prohibidos y no seré trasladada a otro penal. Ya les he dicho a los compañeros, tienen que seguir el buen ejemplo. Quiero mostrarles cómo son mis días aquí. Piden permiso por mi lo... Que la estancia del gato podría ayudar en el bienestar y la reinserción positiva a la sociedad de los reclusos. Esto porque de acuerdo con el Centro de Rehabilitación Harmony, la compañía de las mascotas puede reducir el estrés y la ansiedad. Las personas pueden sentirse más relajadas y motivadas por su acompañamiento. Cuídenlo por favor. Vacunas al día, desparasitación y esterilización, tendencia responsable. Fueron algunos de los comentarios por parte de los usuarios.